El día sábado, la verdad que era un marco multitudinario, una convocatoria muy importante en el aula magna de la UNE, presentando a Roy Nisky como candidato a intendente de resistencia, Alejandro Lada como presidente de consejo y todo el grupo de concejales que lo va a acompañar, creyendo firmemente en la necesidad del perfil de Roy para gobernar los destinos de resistencia, donde se necesita mucha ejecutividad, transparencia, vaya más que su inequidad, pero su calidad para resolver los problemas que ya lo ha demostrado en un asistente de gobierno provincial. Claro. Bien. Nosotros detuvimos cubriendo, lo pasamos en directo, toda esa presentación de los candidatos de resistencia. ¿Cómo continúa la campaña? Que es corta, queda un mes de campaña, pero va a ser muy fuerte, muy intensa. Claro. Así es. Bueno, seguimos recorriendo la provincia, llevando nuestro mensaje a cada rincón. Estamos convencidos de que tenemos que fortalecer el espacio, pero fundamentalmente llevando las propuestas de cada uno de los lugares. Claro. Lo que nosotros venimos planteando, ¿no? Tiene que ver con lo que venimos planteando a lo largo y lo ancho de la provincia, que es poder ordenarla, que creemos que también hay un ciclo cumplido en nuestra provincia, de quienes gobiernan hace un montón de tiempo, y que yo no sé si no saben, no quieren o pueden resolver los problemas, pero que en realidad es un tema que a claras vista está de que los problemas se agravan. En consecuencia, estamos proponiendo justamente la posibilidad de dar vuelta a la página y resolver los problemas de una salud que está muy, pero muy mal, que en realidad lo que hay que hacer es fortalecerla, ¿no? Porque nosotros pensamos en un sistema de atención, no en el de dirigación absoluta, donde falta absolutamente todo en los centros de salud del interior, ni hablar a veces en el mismo calperrando. Y claramente lo que vamos a hacer también es jerarquizar la educación y cuidar a los chaqueños. Nosotros tenemos un grave problema, no hay un plan de seguridad de parte del gobierno provincial, y eso se nota a las claras por el avance del delito, por la disminución inclusive de la fuerza, nosotros tenemos que abrir la escuela de policía, dotarlos de infraestructura necesaria, porque realmente la delincuencia, el delito, la inseguridad, ha crecido mucho en la provincia. Y por supuesto también una de las cuestiones y pilares fundamentales tiene que ver con el trabajo. Los pilares del trabajo, acompañando al campo, acompañando al sector que emprende, de esa manera uno apoya a las pymes, uno apoya al comercio, y genera empleo, que es lo que necesitamos generar, el apoyo para la gente. Claro. Yo le digo a la audiencia que los que van a realizar una verdadera primaria abierta, son ustedes dentro de Juntos por el Cambio, porque todas las vertientes en que se ha dividido el peronismo, no va a realizar un apaso, y ustedes están movilizando prácticamente en toda la provincia. Así es, así es, y por eso queremos ser la alternativa, queremos que nosotros ofrecemos hoy la alternativa que le va a ganar a Capitanice, claramente. Entonces, bueno, le estamos pidiendo a la gente que nos acompañe, estamos ofreciendo nuestra mejor propuesta, inclusive electoral, porque somos muy plurales. El candidato a diputado provincial, que me acompaña en primer término, viene de República Dominicana de Chacos, como el Iván Gió, que es un joven de 29 años, y me parece que está bueno también esto de mostrar experiencia, juventud, y darle el lugar protagónico a los jóvenes que necesitamos sean protagonistas de este tiempo. Así que estamos entusiasmados, ¿sí? Entusiasmados, así que esperemos que la gente, el 18, nos acompañe. Bien. ¿Cómo están en el interior, Leandro? Bueno, recorriendo yo la semana pasada, estuve casi en 21 localidades, entre lo que serían Las Breñas, Villángel, estuve en Saspeña, en Quitilipi, estuve en Tergileta, en Colonia de Origen, Machagay, Plaza, estuve también en Pampa del Indio, Las Garcitas, Colonia Unida, Capitán Solar y Elisa. Bueno, recorriendo intensamente, aproveché para hacer el área metropolitana, como usted bien dijo, hicimos la presentación en Resistencia, en Barranqueras, en Vilelas y en Fontana. Así que eso es importante porque me parece que lo que tenemos que hacer es, bueno, para mí esto de estar en el interior provincial, y lo vengo haciendo hace mucho tiempo, ustedes fueron, la verdad, y reconozco quienes me acompañaron también en todo este proceso y trayecto, porque cada vez que estaban en el interior tenía la posibilidad de comentarles qué es lo que estábamos haciendo y que era romper un poco el molde para convertirnos en una alternativa, porque teníamos nosotros, un partido adormecido, un partido que no se convirtió en alternativa, y que había que hacer algo para romper ese molde, y por eso fuimos a abrir la extranjera de los productores, por eso fuimos a hablar con los docentes, hablar con los enfermeros, hablar con los comerciantes, con los jóvenes, con los que tienen laburo, con los que no tienen, eso es lo que hicimos, y fue sacudir un poco la inercia en la que esperábamos que porque le iba mal al gobierno nos íbamos a convertir en alternativa, y así surgieron las propuestas, y así surgió esta alianza que estamos proponiendo con Silvana Schneider, que es la alianza con la gente, eso es lo que nos diferencia a nosotros, nosotros hicimos una alianza con la gente.